Los Golden Retrievers son los perros más cariñosos. También son unos perros muy leales. Se dice que son parecidos a su amo. Shh, escúchame bien. Hazme el favor de decirme lo que estás tratando de insinuarle a mi angelical, hermana. Ya estoy aburrida con toda esta habladuría sobre perros. Yo no me aburro, pero además tú fuiste quien estuvo insistiendo mucho en venir conmigo. ¡Peri! Hola. ¿Cómo están, chicos? Nosotros estamos bien. Ya te imaginas. ¿Cómo estás tú? Bien. Dime a qué has venido. Vine a ver cómo estabas. No mientas. ¿Qué quieres conmigo? Quiero que vayamos a un lugar, pero solo si quieres ir conmigo. No quiero. Pero mejor vete tú solo. ¿Podrías tomarlo como una disculpa? Sí, por supuesto. Y te disculpas ahora. ¿No tienes curiosidad por saber qué pasó? ¿Vas a contármelo? Pero debes conformarte con lo que te diga. No harás más preguntas. Sí, está bien. Como tú digas. Vete si quieres. ¿No estabas aburrida? Llámame cuando vayas a casa. Ya, vete. Vámonos. Yo tenía un gato que se llamaba Nilufer, en Izmir. Lo llamaba Nilu. Yo solía cuidarlo en la calle porque mi mamá no lo quería. El día que partimos, ella estuvo a punto de llorar. Y yo también. ¿Solo dejaste a Nilufer cuando venías aquí? No, también dejé a unas amigas. Pero Nilufer es diferente. ¿No estabas... ¿No fue muy difícil el dejar a tu novio en Izmir? ¿A mi novio? Yo nunca he tenido novio. Nunca. ¿Por qué no me sorprende que lo menciones? Se me olvidaba tu hermana, Nazli. No es por mi hermana. No es que no se moleste si lo tuviera. Pero yo hice una promesa. ¿Puedo preguntar qué prometiste? Tú serás el primero a quien se lo diga. Yo no tendré novio hasta que Nazli tenga novio. ¿Es posible que pases de los 30? O quizá después de los 50. Hablamos de mi hermana Nazli. ¿Aún falta mucho para llegar? ¿Faltan cinco o quince minutos? ¿Cuánto falta? Melissa está viva. Obvio que lo está. Pero ella no piensa regresar. Era obvio eso. Perdón. Lo siento. Por favor, sigue contándome. Yo siento como si ella me hubiera dejado una segunda vez. Si ella está viva, sé que eso es algo bueno. Pero no la volveré a ver. Debo saber por qué tengo que pagar este precio tan alto. Así fue como me sentí cuando se fue, papá. Mira, yo me culpé por mucho tiempo. Pensé que mi papá se había ido por mi carácter. Pero no tenía la culpa. Lo siento mucho. También debes dejar de culparte. Así es la vida. No puedes evitarlo. Solo tienes que seguir viviendo de alguna manera. ¿Tú pudiste dejar de culparte también? Tal vez. Ya llegamos. ¿Es esa pared? ¿Es una pared de la etapa bizantina? ¿Acaso tiene una propiedad invisible? Ahora es una pared ordinaria. Cuando tú termines con ella, será invaluable. Es increíble. Inténtalo, te va a ayudar. Pero si yo no tengo nada de talento... Entonces cierra los ojos y muévete a tu ritmo. No sé, piensa que estás abriendo tu corazón en vez de estar pintando. Entonces necesitaré una pared más grande. Ay, ya, inténtalo. Lo que sea que hagas tendrá mucho significado para ti. ¡Inténtalo! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ne bir çıkışım, ne de bir kaçışım yok. Ya beni de al ya da şuraya terk et. Allah aşkına beni azar et. Ne ileriye ne de geriye yolum yok. Ne bir çıkışım ne de bir kaçışım yok. Ya beni de al ya da şuraya terk et. Allah aşkına beni azar et. Ne ileriye ne de geriye yolum yok. Ne bir çıkışım ne de bir kaçışım yok. Ya beni de al ya da şuraya terk et. Allah aşkına beni azar et. Allah aşkına'n done. Allah aşkına beni azar et. ¿Por qué gracias? Bueno, me imagino que hiciste un sacrificio. No conozco a otro mortal que pueda pasar tres horas con Nazly. ¿Sabes cuánto tiempo se tardará? Ahora, mira, estamos conectándonos al mismo módem. En el momento que me conecte a la red que compartimos desde mi laptop, entonces... De eso no entiendo nada. Si usamos la misma red, la otra persona podrá darse cuenta de que entramos a su computadora. ¿Quién crees que soy, amigo? ¿Te parece que soy un principiante inexperto? Excelente.